¡Ey! ¿Qué hay? Black Dahlia ya está disponible, al menos momento en Reliquias Especiales y en su reliquia propia, pero que se puede comprar solo por fragmentos, un poco loco por ahí, pero el punto de aquí es que Black Dahlia ya está disponible. Si bien sé que hay jugadores que estarán guardando sus recursos para la actualización 5.3, donde llegará su Prize Fight y la tendremos disponible en todas las reliquias normales habidas y por haber, lo cierto es que muchos otros ya habrán tirado por Black Dahlia y quizás hasta les salió más de una. ¡Felicidades a todos ustedes! Pero también sabemos que los recursos de Black Dahlia son limitados, los movimientos que están saliendo los más fáciles de obtener vienen de la tienda de Talesin a precio inflado, los puntos de habilidad lo más conveniente es comprarlos y no se puede subir a todas las Black Dahlia que a uno le gustaría. Si bien, si bien, no me parece que ninguna Black Dahlia sea mala hasta el momento, sé perfectamente que muchos jugadores no pueden darse el lujo de invertir en múltiples Black Dahlia. También advierto que esto no pretende decir qué variante es God, qué variante es ZZZZ o como diga hoy en día la chaviza, sino que pretendo mostrar en este video con ayuda de toda la comunidad de Bilek, cómo funcionan todas las Black Dahlias y cómo funcionan sus habilidades, pudiendo demostrar sus poderes en acción y en qué momento nos pueden resultar útiles. De tal manera que podremos ver cómo cierta Black Dahlia puede hacer esto, cómo aquella Black Dahlia puede romper aquello, y cómo hay unas Black Dahlias que en verdad, en verdad, lo cambian todo. Así que, sin nada más que agregar, comencemos con el video. Gatillo feliz Black Dahlia fue la primera que nos presentaron, y naturalmente, durante su trailer se vio bastante fuerte. Sin embargo, debo decir que esta variante está pensada de momento para jugadores novatos. Sucede que la variante tiene un poder bastante similar al que hace Neuromante, que es que con sus balas estándar puede hacer daño a las distintas variantes del oponente, implicando entonces que estamos golpeando a la variante activa, que es la que enfrentamos, junto a sus compañeros, que son los que se encuentran tras bambalinas esperando su turno para pelear. Así como verás en este clip, estando en una situación donde Trigger Happy o Gatillo Feliz está igualada con sus oponentes, fácilmente puedes vencer a tres oponentes a la vez. Sin embargo, también siendo un poco tryhard, hay que recordar que si esta señorita llegase a enfrentar a una defensa que está bastante más fuerte que ella, puede haber serios problemas. No solo por las distintas variantes defensivas que hay presentes, ni tampoco por el hecho de que una vez que recarguemos por primera vez, ya vamos a tener solo cuatro balas estándar, que son las que nos permiten hacer daño a los oponentes tras bambalinas y también generar la rabia, sino que debido a que tiene el mismo poder o un poder bastante similar a Neuromante, también tiene el mismo defecto. Y es que si los rivales que están tras bambalinas tienen mucha vida o el oponente activo tiene poca vida, difícilmente vamos a ver que le haga daño directamente a estos personajes o el daño que les haga va a ser muy poco. Por ejemplo, si tuviéramos a esta señorita de plata contra tres personajes de diamante, puede entonces que pasemos el cargador miles de veces, pero al momento de rendirnos y usar otro personaje y matar a los demás, nos daremos cuenta que realmente el daño que hizo Trigger Happy o Gatillo Feliz fue realmente pequeño. En un futuro, cuando tengamos disponibles mejores movimientos y la podemos hacer super mega rota, esta variante va a ser fuerte, pero de momento no va a ser la preferida de los jugadores que estén manejando a las Black Dalias de Bronzes. Por otro lado, dándole unas buenas estadísticas y demás, puede ser un daño considerable, pero no creo que se presenten fácilmente esta situación de matar a los tres oponentes a la vez, a menos que sean mucho más débiles que tú. De tal manera que es un personaje que se aprovecha realmente poco. Pistolera de Oro o Golden Gunner Pistolera de Oro o Golden Gunner fue la gran sorpresa de los personajes de bronce que no pudimos ver. Y es que esta señorita tiene una habilidad bien curiosa, donde cuando vaciemos el cargador, al recargar, vamos a ganar precisión. Sumado a esto, mientras tengamos más de tres stacks o acumulaciones de precisión, nuestras balas van a ser imbloqueables. Significando entonces que esta señorita fácilmente puede dedicarse a spamear su lanzagranadas como si no hubiera mañana. Sumado a esto, si le diéramos prestigio, está garantizado que una vez vaciando el cargador una vez, vamos a tener cargado el prestigio al 100%, implicando entonces que no solo vamos a tener balas imbloqueables, sino que también vamos a tener el Dead Eye disponible. Cosa que si bien Gatillo Feliz también va a tener obviamente cuando tenga prestigio, Golden Gunner le puede sacar provecho fácilmente. Pues en este caso, mientras Dead Eye esté activo, los efectos de espinas, de inquebrantable y demás no se van a ver presentes. Imagínate entonces balas imbloqueables que ignoran las espinas, que ignoran el inquebrantable y también tendremos una bala láser directamente que nos va a poder apoyar. Sin embargo, lamentablemente resulta ser que las últimas tres balas que nos queden, es decir, la otra mitad del cargador, no se va a poder aprovechar tan bien como quisiéramos. Sabiendo también que nuestra tercera bala siempre va a ser de láser, va a ser complicado sacar provecho a la otra bala especial, que podría ser de hielo, podría ser la de escopetazo y demás. Pues, cuando disparemos la tercera bala, se nos va la precisión y al perder la precisión, pues ya no tenemos balas imbloqueables. Por lo tanto, obligándonos a detener un momento el spam o, por otro lado, a seguir spameando de forma desgraciada para poder estar sacando esas tres mismas balas imbloqueables todo el tiempo. Claramente el daño crítico le va a servir mucho, sobre todo con el tema de la bala láser, y la precisión nos puede determinar siendo muy conveniente para desactivar efectos molestos en oponentes. Esta variante, si bien termina siendo solo un bronce, evolucionándola y dándole bastante cariño, fácilmente podría ser un excelente counter para personajes como Fibra Inmoral, personajes como Sol y Sombra, o personajes como Killjoy, que precisamente activan sus habilidades al morir. Siempre y cuando no se presente el bugazo que tuvo Cazacabezas, que ya nos tocará ver si esto llega a repetirse con otras variantes, creo que fácilmente Golden Gunner es la bronce más fácil y más fuerte que tenemos comparada con Trigger Happy. Tal y como pasó con Gatillo Feliz, esta señorita arma letal fue una de las que nos presentaron en los trailers. En su momento la vimos como atacante, y aquí el buen Max nos hace el favor de presentarnos a esta variante, también de forma atacante, pues tenemos una pequeña posibilidad de aprovecharla en este aspecto. Sabiendo que podemos colocar sangrados, que todas las balas van a poder colocar sangrado, y sumando al hecho de que los distintos combos de Black Dahlia le permiten estar cerca del oponente, dando la oportunidad de que esta señorita esté ganando vida y medidor de Blockbuster constantemente, puede ser fácilmente un atacante decente al momento de planear estrategias o al momento de pelear con distintos oponentes. Sobre todo con aquellos oponentes que no puedan ganar inmunidad, dándonos una pequeña ventaja entonces de poder meterle sangrado, de agradar fácilmente su vida, y de nosotros mantenernos de pie de una forma muy sencilla. Sin embargo, obviamente variantes que puedan convertir efectos negativos en positivos, como quizás Viper Escarlata si nos hubiera quedado congelada, o en el caso natural de una Valentine con Cardel de unidad de cuidados intensivos, podríamos vernos en situaciones donde su habilidad no la vamos a poder sacar mucho jugo. Sin embargo, esta variante no está pensada para ser atacante. Y es que si bien no tengo acceso a sus estadísticas base, debo decir que su propia habilidad apesta a defensa. No solo por el hecho de que se parezca un tanto a una codicia asesina, pero diluida o un poco rebajada, sino por el hecho de la posible monstruosa amenaza que se puede crear en brechas. Hablando de personajes de plata que puedan meter sangrados, puedan regenerar vida y ganar medidor de blockbuster, estamos hablando de un personaje del cual fácilmente es un excelente candidato para Frost Armor. Sumado a temas que pudieran meter efectos negativos y demás, estamos hablando de un personaje que podría meter en más de un problema a todos los otros personajes que no tengan una manera fácil de esquivar estos efectos negativos. Pues, fácilmente, mientras el sangrado esté presente, va a tener una forma de supervivencia y acompañada de un buen soporte, entonces vamos a estar en gravísimos problemas. Aquí la veremos como atacante. Y obviamente mostrarla como defensa sería bastante más complicado, porque no sé dónde diablos podría encontrarla como defensa. Pero, sabiendo que como ofensiva ya puede funcionar bastante bien en nuestras manos, naturalmente como defensa puede ser una de las cositas peligrosas que Black Dahlia nos haya presentado. Dama Asesina o Dame Slayer es un personaje bastante particular. Pues, la intención de este personaje no es atacar y hacer rebotar a todos los personajes por todos lados, sino en enfocarse en un único oponente. Sabiendo que su habilidad consiste en que cuando vaciemos un cargador y recarguemos, vamos a infligir ruina por 30 segundos, así como recibir un montón de balas eléctricas que van a tener un montón de daño extra, y van a reducir el medidor de Blockbuster de nuestro personaje enemigo, entonces nos topamos con un personaje que prácticamente está diseñado para hacerse cargo de los monitos, los latocitos, más molestos presentes en el juego. Así como puede verse el caso de que puedas usar un escopetazo y provocar un relevo forzado, en este caso veremos como nuestro buen amigo Pistanini se encarga de spamear su cargador para que de esta manera logre meter la ruina de 30 segundos. Lamentablemente esta ruina se puede perder fácilmente si el personaje es derrotado o si decide escapar, pero cabe mencionar que el hecho de poder meter ruina a nuestra elección de una forma realmente sencilla es bastante agradable. A pesar de que ya tenemos personajes capaces de esto como podría ser por ejemplo nuestra querida en el espacio, o su cubo del viento, o xenomorfa, las condiciones para lograr esto tienden a depender de la cantidad de vida que quitemos, o por otro lado, de llegar a transmutar en un elemento en específico. Cosa que no se va a dar en estos personajes, ya que en este caso Dame Slayer solo necesita spamear sus balas, cosa que resulta ser bastante fácil, debo decir. Por algún motivo la inteligencia artificial aún no sabe cómo reaccionar a tanta bala, y es que naturalmente, viendo pregadaos que vienen hacia ti, avanzar va a ser bastante complicado, de tal manera que la mejor manera de aprovechar a este personaje sería llevando un relevo forzado para poder elegir a quién meterle la ruina. Si bien en temas de supervivencia pareciera ser que Dama Asesina no tiene mucho material, sí te puedo decir que este personaje puede ser útil al momento de enfrentar a personajes selectos, como podría ser el caso de un Dream Band, pues en este caso para spamear no necesitas derribarlo. Puedes eliminar fácilmente al líder modelo, de tener un poco menos de vida puedes eliminar fácilmente a un reflejo maldito, y otros personajes que te puedan complicar. Sino un personaje bastante bueno en Prizefights al momento de querer enfrentarte a esa variante que tanto miedo le tienes. Lamentablemente en cuestión de daño, ninguna de sus habilidades le permite hacer mucho más si no tiene balas eléctricas, pero sabiendo que es un personaje de viento, al menos una bala eléctrica siempre va a tener, de tal manera que algún uso se le podrá llegar a dar. Soul Crusher es un personaje bastante curioso, y es que en este caso Annie Rocket nos hace favor de demostrarnos un gameplay bastante sencillo de ella, pero sus habilidades son bastante complicadas de activar, aunque gratificantes. Pues en este caso vamos a ganar Dead Eye, el nuevo efecto positivo, y meter rompeguardias por 10 segundos, cada vez que el oponente gane un potenciador. Por otro lado, por cada potenciador o despotenciador presente en el oponente, vamos a estar haciendo un daño extra del 10% por cada uno de estos elementos, haciendo entonces que este personaje sea ideal para enfrentar a rivales que estén ganando potenciadores constantemente. Sin embargo, gracias a Annie Rocket sabemos que si estos potenciadores se ganan cuando se hace el relevo, parece que entonces el efecto no se está activando, de tal manera que en el caso del gameplay de Annie Rocket no se va a poder ver del todo bien el efecto que tiene esta señorita sobre sus oponentes. Por otro lado, si hablásemos de una partida un poco forzada y medio controlada, veremos entonces como la señorita no solo tiene la oportunidad de estar golpeando constantemente debido al rompeguardias, sino que también empieza a hacer un daño que fácilmente está ignorando un tantito el tema de la armadura, pues en este caso el daño extra termina siendo lo suficientemente alto para poder hacer daño a una variante de diamante, aún siendo de plata. Si bien estamos al borde de la muerte todo el tiempo debido a que obviamente la diferencia de poder es abismal y que mi set de movimientos propio aún no está listo para estarse paseando de forma descarada contra esta clase de personajes, cabe decir que contra rivales que pudieran estar generando distintos efectos positivos de forma constante, puede ser bastante conveniente. A pesar de ello, una de sus terribles desgracias es que el rompeguardias es un efecto negativo y cualquier cosa que genere inmunidad fácilmente puede librarse del rompeguardias, implicando entonces que tengamos que buscar una ventajita para poder meter un poco de ese daño. Siendo una variante que gracias a su Dead Eye puede ser un excelente counter para personajes como Vaporwave and Vixen, o quizás incluso para personajes como Maldad Verde si encontraremos una manera de suprimir lo que sería su regeneración, pero contra otras variantes que estén ganando regeneración o en caso de que te quedes corto de daño, puede tonarse un poquito difícil aprovechar este tipo de variantes. Pues a menos que el oponente esté sacando potenciadores, tu habilidad va a ser complicada de activar y ese es el pecado de Soul Crusher. Ya veremos si en el futuro la cambian o de qué manera creativa jugadores más inteligentes que yo son capaces de sacarle provecho. Sí, comandante, es una de esas variantes que prometen mucho dentro del catálogo de Black Dahlia. Y es que, tal vez el precio que le dieron en la tienda es un poco excesivo, quiero decir, 2.500 pesos mexicanos es bastante, pero esta señorita es un personaje de ataque puro. Pues, cuando nos acabemos nuestra última bala del cargador, como vimos en el tráiler, ganaremos stacks de rabia, así como último estertor. Por otro lado, mientras tengamos rabia, nuestros movimientos especiales van a darnos derai y también evasión, generando entonces una variante que fácilmente puede ser difícil de tocar, mientras que ella termina golpeándote y destrozándote varias veces a su simple gusto. Con la facilidad que tiene para generar rabia, pues ya vimos que de momento la inteligencia artificial, como que responder muy bien al spameo de lanzagranadas, no puede. Además de que la protección que te ofrece la evasión puede llegar a ser duradera y que con el derai puede desactivar varios efectos positivos del oponente, como podría ser el inquebrantable o el autobloqueo, estamos hablando entonces de una señorita que fácilmente puede masacrar equipos completos dándole un buen uso. Sabiendo que existen combinaciones como con Peacock réplica o el típico dúo de thriller y caos interior que le permitirían tener una rabia semipermanente o una rabia constante en el caso de réplica que le permitan activar sus efectos sin tener que estar abusando de su cargador, estamos hablando entonces de una variante que fácilmente puede mantenerse de pie por su propia cuenta. Su imbloqueable le da la oportunidad de estar activando su efecto positivo o su habilidad, de tal manera que ahí tenemos otra opción disponible y con el derai puede suprimir a más de una variante. Es una que apunta a ser una, una de las personajes de Price Fight por la cual tú vas a pelear. Imper Territa termina siendo una de esas jóvenes promesas dentro del catálogo de Black Dahlia. Y es que la señorita apunta a ser una especie de vaporweb aunque con un poco más de complejidad al momento de aprovecharse. Pues en este caso para activar su habilidad requeriremos que alguno de los dos presentes, seas tú mismo o el oponente, rebote contra la pared. Algo que puedes hacer fácilmente gracias a la bala escopetazo o al bookshot que tendrás fácilmente disponible debido al elemento de este personaje. Implicando que cada tercer bala vas a poder tú mandar al oponente contra la pared y generar un rebote forzado que te permita activar la habilidad. Por otro lado teniendo la presencia de espinas y miasma tendremos nuevamente un efecto vaporweb en el que el oponente al golpearnos se castigará y al molestarse estar cerca de nosotros también tendrá consecuencias. Generando entonces una fácil recuperación de vida, una fácil recuperación de blockbuster y, si bien no es una protección, pero sí un castigo por cada vez que recibas daño. Ya sabremos entonces que esta variante, al igual que otros personajes, puede anularse fácilmente con maleficio. Pero sabiendo que la señorita va a estar en tus manos, es natural que tomes medidas para prevenir estos aspectos. De enfrentar a oponentes más fuertes, nuevamente, es muy similar a vaporweb, fácilmente puedes terminar matándolos gracias a la miasma, teniendo una buena coordinación al momento de disparar tus balas. Por otro lado puedes generar un rebote tú mismo con un doble dash, haciendo dos veces hacia la derecha y provocando que el oponente se pegue contra la pared, pero naturalmente parece ser que la mejor manera de generar esto es con la bala escopetazo, provocando entonces una variante que esté jugando constantemente con las balas, además de quedarse cerca del oponente para ir arruinando poco a poco sus oportunidades de ganar. Si bien no apunta a ser mi Black Dahlia favorita, debo decir que está bastante rota. Y si bien no va a tener la misma gloria que tuvo Vaporweb, pues hoy en día ya sabemos cómo hacer counter a estos dos elementos, la mias mielas espinas, sí debo mencionar que eso no quita su potencial amenaza. Marshall Adlau termina siendo, increíblemente, de los mejores soportes del juego. Y es que difícilmente vas a verla combatir si tú decides usarla correctamente, pues el efecto de esta señorita consiste en que cualquier personaje de nuestro lado, sea tu propia Black Dahlia o sean tus compañeros, ganen prisa cuando usen un ataque cargado. Mientras estén bajo los efectos de prisa, entonces va a haber cierta probabilidad de meter rompearmaduras y sangrado fuerte por tantos segundos para poder anular a parte de las habilidades de nuestros oponentes. Esta señorita no creo yo que le sea fácil verla pelear constantemente, pues esta habilidad puede aprovecharse con cualquier personaje en cuestión, generando entonces combinaciones como podría ser usar a borrador, puedes aprovecharla con manos pesadas, puedes aprovecharla con estrellada cerebela, cosa que me da gusto, así como puede usarlo con personajes que puedan generar prisa por su propia cuenta, como puede ser el caso de dulces bocados o un buen B-Wolf que tenga su burla colocada, haciendo entonces que todos los personajes tengan la oportunidad de beneficiarse de esta habilidad, dependiendo de que también sepas aprovechar los golpes cargados. Sin embargo, debo decir que el mejor amigo de esta variante va a ser Eliza. Y es que si bien hay personajes que se pueden beneficiar fácilmente de los efectos de esta señorita, debo mencionar que Eliza en su modo Sekhmet también puede activar esta habilidad debido al golpe cargado de Sekhmet, haciendo entonces que esas variantes que puedan generar medidor fácilmente gracias a sus poderes poderosos, como puede ser Diva Intervención, como puede ser Stand Out o como podría ser Valentín Rojo por decir algo, tengan la oportunidad de abusar de esta mecánica y anular a muchas variantes. No solo vas a tener un daño constante sobre el oponente a menos que se genere inmunidad o sea una Valentine, sino que también el rompe armaduras la apunta para ser un gran soporte para brechas, sabiendo que la gente no se quiere quitar los mismos catalizadores de siempre encima. Generando entonces que variantes como Heavy Metal o Resonancia Abil puedan ser fácilmente anulados por la constante aplicación de este rompe armaduras, sin la necesidad de tener que sacar al personaje en cuestión a pelear. Generando entonces uno de esos soportes que pueden aprovecharse en muchas circunstancias, en muchos ámbitos y que solo podría ser fastidiado por la inmunidad del oponente, pues mientras el Hex no se ha aplicado directamente a Martial Outlaw, entonces su habilidad se puede activar con cualquier compañero. De tal manera que obtienes una fuente fácil de daño, así como una manera fácil de anular las armaduras de nuestro oponente, sin demasiada complicación. Sin duda, va a ser un gran soporte cuando se le dé su brillo en brechas. Agente Corrosiva fue fácilmente el personaje más difícil de conseguir, pues literalmente nadie dentro de la comunidad de Discord lo tenía. Sin embargo, el todopoderoso, dios, increíble, maravilloso, pecho peludo, barba de leñador, Okami 3.0, la tenía y fue el dios que nos mandó su gameplay, cosa que me permitió finalmente hacer posible este video. Así que si pueden, coloquen ahí, viva Okami 3.0 en los comentarios. Habiendo mencionado esto, Agente Corrosiva pinta para ser una de las Black Dahlia más peligrosas en toda la colección de Black Dahlia. Y resulta ser que esto es una enorme amenaza debido a todas las repercusiones que tienen sus habilidades. Pues estamos hablando de una variante que puede remover todos los despotenciadores y convertirlos en un stack de barrera cuando cualquiera de los dos personajes sea el oponente o sea esto mismo use un blockbuster. Al tener 5 barreras o 5 stacks de barrera, este monstruo va a hacer que todos sus disparos sean inbloqueables y va a infligir slime por tanto tiempo. Esto es terriblemente peligroso debido a que la barrera actúa como una especie de segunda barra de vida por encima de nuestra vida actual, provocando entonces que tengamos un punto de protección bastante alto dentro de las batallas. Sumado a que cualquiera puede activar estos efectos, implica entonces que en cualquier momento tu rival puede cometer el error de intentar meterte un efecto negativo y provocarte barrera. Mientras que por otro lado, si te da la cantidad de barrera suficiente, estamos hablando de que te puede aplicar slime. A pesar de que el slime no fue lo mejor cuando salió, hoy en día se puede stackear y puedes perder hasta un 10% de vida por ganar un solo potenciador. Haciendo que esta variante, ya de por sí como atacante, tenga un potencial monstruoso, pues seríamos virtualmente inmunes a cualquier efecto negativo que nos quieran aplicar una vez que usemos un blockbuster. Por otro lado, resulta ser también uno de esos personajes más peligrosos que he visto para brechas. Sabiendo que hoy en día le tienen un amor enorme al catalizador de armadura gélida, sabiendo que usar un blockbuster contra ella o intentar aplicarle efectos negativos podría ser rotundamente peligroso, esta señorita fácilmente puede terminar sustituyendo a más de un personaje dentro de estos nodos. Si bien se puede sabotear fácilmente colocándole maleficio o hex, previniendo entonces la barrera, cabe mencionar entonces que hay muchas cosas que aún no sabemos de esta variante. Pues, para que no se activara su habilidad, estamos hablando de que no podríamos infligir un solo efecto negativo. Y, si nosotros metemos un solo efecto negativo, le estamos dando barrera. Haciendo que muchos personajes con sus gameplays normales terminen siendo completamente saboteados. Haciendo que esta señorita tenga un aguante monstruoso. Y, sabiendo, curiosidad, que la barrera es en teoría un porcentaje de tu vida, significa que entre más vida le des a esta señorita, su barrera va a ser más difícil de destruir. Y, si su barrera es difícil de destruir, significa que también es fácil de acumular. Por lo tanto, esta señorita es una bomba de tiempo. Este pequeño monstruo termina siendo una de las Black Dahlia más peligrosas, porque prácticamente te obliga a cambiar tu manera de jugar. Lamentablemente, en este gameplay no podemos saber si realmente el maleficio puede evitar la ganancia de barrera. Pues, en teoría, el maleficio se va a borrar cuando uses un blockbuster. Y, al borrarse el maleficio, le estarás dando barrera. De tal manera que, creo, no se puede desactivar con maleficio. Dependeríamos de Hex. Y eso, para el colmo, la hace más peligrosa. Si logran obtenerla, súbanla. Súbanla tan pronto como puedan. Coloquen la defensa en atacante como ustedes gusten. Pero fácilmente, este personaje puede ser uno de los más difíciles de matar, si no aprendemos a pelear contra ella. Purmonger, o despellejadora, es prácticamente agresividad pura. Estamos hablando de que tendremos la oportunidad de ganar espinas, regeneración y rabia cada vez que disparemos. No es necesario que los disparos le atinen al oponente, sino que bastará con que nosotros disparemos, aunque ellos terminen bloqueando, para ganar esos potenciadores. Sabiendo que tenemos 6 balas disponibles, implica entonces que fácilmente por cada cargador, estaremos ganando 5 stacks máximos de algo, o distintos stacks repartidos que nos pueden terminar dando mucha ventaja. La única manera de quitar estos potenciadores, al menos dentro de la habilidad, sería derribando a esa señorita, sin tomar en cuenta, obviamente, esos personajes limpiadores, o esos personajes que transforman potenciadores en otras cosas. Mientras que vamos a recibir daño extra en nuestras balas por cada potenciador presente dentro de Black Dahlia. En este caso tendríamos una especie de combinación de lo que sería Sheikópata con Rey de las Bestias, porque por un lado podemos generar potenciadores que solo se nos van a caer, o se nos van a quitar, a menos que nos los limpien o nos los transformen, derribándonos. Mientras que vamos a tener daño extra en cada bala que disparemos por cada potenciador presente, haciendo que acumular potenciadores no solo sea fácil, sino también muy útil. La cantidad de daño que puede presentar esta variante como diamante es monstruosa, y recordemos que al juntar 5 stacks de rabia, vamos entonces a generar un 100% de daño extra. La regeneración fácilmente puede mantenernos de pie, pues se pueden acumular 5 veces, y las espinas pueden castigar a esos personajes que intenten bajarnos de un golpe o de dos golpes, en caso de que al menos lo intente. Sumando la capacidad de combo, sumando las balas, sumando a los posibles soportes que se le puedan colocar para generar más potenciadores y demás, despellejadora fácilmente va a ser la diamante agresiva por elección de muchos jugadores de Black Dahlia, pero no va a ser la mejor. Pues fácilmente, a diferencia de agente corrosivo, lo cual desconocemos, se pueden quitar fácilmente los potenciadores, se los puedes limpiar fácilmente, y dependerá entonces de ti como usuario prevenir esas situaciones. Un excelente atacante, pero te prometo que no va a ser una excelente defensa. Mami Dimitres, perdón, Huesped Impia termina siendo fácilmente la mejor Black Dahlia de diamante. Y es que si bien esta linda despellejadora tiene un potencial agresivo bastante fuerte, no hay nada que se compare a lo que está haciendo Huesped Impia, considerando que la señorita es una especie de combinación de lo que sería Bioexorcista con otros personajes bastante monstruosos. Cada vez que un oponente entra a la batalla va a llegar con Maleficio y Hex. Al llegar con un despotenciador, o mientras tenga un despotenciador presente, Black Dahlia le va a estar drenando la vida al oponente. No se la va a estar bajando, se la va a estar drenando. Es decir, la vida que te quite Huesped Impia se va a pasar hacia ella. Y este efecto se puede activar con cualquier despotenciador. Haciendo entonces que Huesped Impia o Unholy Host termine siendo la mayor amenaza, además de agente corrosivo, que hay presente en Black Dahlia. Pues estamos hablando de un personaje que a nada más entrar nos va a negar nuestras habilidades. Tendremos que esperar para limpiarnos y deshacernos de estos efectos negativos para anular este tema. No puedes prevenir su habilidad con Incompleta Peacock. No puedes prevenir su habilidad con algún otro efecto positivo que tú ganes, porque te va a quitar tus potenciadores apenas entres y te va a colocar Maleficio y Hex. Generando entonces que esta Black Dahlia, con un triste efecto negativo que nos pudiera aplicar en su catálogo de movimientos especiales, no es que haya solo uno, fácilmente puede terminar destrozándonos con su pura presencia. Este personaje apunta a ser defensivo, apunta a ser una gran amenaza en Price Fight, apunta a ser una gran amenaza en Brechas, pero también puede usarse como ofensiva. De tal manera que fácilmente Lady Dimitrescu termine siendo el mejor diamante de Black Dahlia en cuestión. Compañeros no necesita. Puede regenerar vida por su propia cuenta. Si le llevas una cirujana general o una Icy Hot, calor frío se llama en español, vas a estar regenerando incluso más vida y puedes volver del 0 a 100 en poco tiempo. Es una variante que anula por completo o te anula fácilmente a Deadwish, te anula fácilmente a las Lemon Jellies o a los Reflejos Malditos, te anula a la Sol y Sombras. Te puede anular todo simplemente con existir. Y eso hace que sea fácilmente la mejor Black Dahlia del juego. Muchas gracias a todos aquellos que participaron en este video. Espero que hayan visto los créditos que estuve colocando de los clips que usé aquí en el propio video. Y déjame en los comentarios qué opinas sobre estas Black Dahlia. ¿Hay algo que crees que falte comentar? ¿Crees que hay alguna variante que necesite un análisis dedicado en el futuro, si es que ustedes lo piden, aunque prometo tardarme como tres meses en hacerlo? Y también, díganme qué variantes tienen ustedes. Quiero saber qué tan poderosos pueden llegar a ser si suben esos personajes, porque, oh Dios mío, yo no esperaba que fueran tan fuertes. No esperaba que Black Dahlia en verdad viniera a cambiar tantas cosas. Y debo decir que, aunque no soy un fanático de Black Dahlia, aunque no estuve emocionado por Black Dahlia antes de su lanzamiento, Dios santo, me siento con muchas ganas de tener estas variantes. Porque, viendo lo que pueden hacer, más de una la veo y digo, Jesús bendito, ¿cómo voy a vencer esto? Así que, no olviden dejarse un like si les ha gustado este video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, y no olviden activar la campanita si quieren notificaciones de este canal, o reactivarla en caso de que no les esté notificando. En verdad, en verdad, estoy sorprendido con lo que hacen estas Black Dahlia. Necesitaríamos un análisis dedicado para ver si hay unas que estén más rotas, sin que lo consideremos, o cuáles son los defectos de algunas. Pero wow, ahorita a primera vista, son unas bestias. Sin nada más que llegar, solo me queda decir, mi nombre es Bilek, y nos veremos en otra ocasión. Paz. Paz.